Imaginaros que sois una bióloga que habéis ido a un pequeño pueblo a investigar y a estudiar unas mariposas que desde hace bastante tiempo os obsesionan, queréis estudiarlas que son las actias lunas y queréis descubrir por qué están desapareciendo, por qué les cuesta más migrar de un sitio a otro y en ese pueblo estáis investigando también unos hongos que pueden ayudar a esas mariposas y una noche en la que habíais quedado con alguien de ese pueblo y os habíais vestido con un vestido muy corto, excesivamente corto, os adentráis en el bosque y caéis sin querer por una entrada o un portal a el mundo FAE donde está la corte oscura y caéis literalmente sobre el príncipe de esa corte oscura, caéis con ese vestido corto sobre este guapísimo príncipe y este príncipe enseguida piensa que eres una asesina y que has venido a matarlo. Así es como empieza más o menos esta historia, ¿qué se siente? Tenía muchísimas ganas de hacer este vídeo, fijaros que todavía estoy un poco con afonía pero no podía dejar pasar más el tiempo después de haberme lo leído porque la verdad es que literalmente lo devoré, me encantó, o sea, me gustó muchísimo, estoy deseando que aparezca en la segunda parte y ya me han dicho que aparece en el 2025, por lo tanto aún tengo meses, meses de espera. Y así es como empieza, que se siente que ha editado la editorial FAERIS del grupo Anaya de, os voy a decir bien el nombre de la autora, Gene O'Reilly, que es Pasión FAE Libro 1. Por ahora está investigando y por ahora lleva tres libros publicados. Como os digo, en 2025, no sé cuándo, espero que a principio de año aparezca el segundo libro aquí en España porque ha sido impresionante, o sea, no, hacía tiempo que no me enganchaba tanto un libro de fantasía así, después del Príncipe Cruel yo creo que es uno de los que más me ha enganchado y ya os digo, literalmente me lo leí en poco más de un día porque no podía parar. Como os digo, la historia, la protagonista es esta bióloga que se llama Kali, que había ido a bióloga y además investigadora, científica, que está estudiando estas extrañas mariposas que se llaman Acteas Luna. En un pequeño pueblo que tiene un bosque cercano, donde allí hay un guapísimo guardabosques que le está ayudando, hay otra compañera que estudia, bueno, que trabaja con ella, tiene el mismo laboratorio y también hay un señor que se llama Er el Loco, que es quien le dice dónde puede encontrar unos hongos especiales que le pueden ayudar en su investigación. El hecho es que mientras está ella investigando, pues empieza a tratar más con este señor, Er, que es el que le dice lo de los hongos. Al principio no había querido acercarse mucho a él, la gente le decía que no se acercara, pero como ella quería seguir con su investigación, decide hablar con él y se da cuenta de que también es un investigador, aunque lo esté tratando por loco y que tiene muchas cosas que le podían ayudar a ella. Además de todo, ella tiene un curioso don, que es que se lleva muy bien con los animales. El guardabosque de manera cariño se la llama Princesa Disney porque los animales se acercan a ella y eso también le ayuda mucho en su trabajo. Como os digo, ella está obsesionada con estas mariposas, le encantan los animales, los insectos que vuelan, que tienen alas. Y una noche queda con él para cenar y decide, ella siempre va pues vestida con traje de trabajo y tal, es una mujer muy atractiva, rubia, así según la describen, o sea, muy potente ella. Y esa noche decide que para quedar a cenar con él, pues se va a arreglar un poco más. Y saca un vestido de noche negro muy, muy corto, excesivamente corto. Y cuando ya va a quedar, se da cuenta que un microscopio que le había costado mucho dinero, lo había dejado en medio del bosque y decide ir a por él. Aquí no se le ocurriría a ir en mitad de noche, vestida con un traje corto, cortísimo, con tacones, a buscar un microscopio. Es totalmente lógico. El hecho es que cuando se va acercando, se da cuenta que encuentra los hongos que le habían dicho, que eran hongos venenosos, que le había dicho él que podrían ayudarle en su investigación, pero curiosamente nos encuentra que hay una formación de esos hongos en círculo y a la vez se encuentra con un zorro que parece que está intentando como apartarla de ese círculo. El hecho es que ella pisa adentro y cae. ¿Dónde cae? Sobre un magnífico, bellísimo y malhumorado príncipe fae que se llama Mendax. Cae sobre él. Él directamente intenta matarla. Ella lo ve, no puede resistirle, se siente directamente atraída por él, sobre todo porque él, enfadado, despliega unas alas, tiene alas como si fueran de humo negro. Entonces ella no puede resistir, intentar tocarlas y el hecho es que la roza y él se pone muy nervioso. Entonces a partir de ahí ya el libro entra en mucha más tensión porque aunque ella está todo el rato explicándose que es una bióloga, directamente él quiere matarla a toda costa porque piensa que es una asesina. El hecho es que él, tal cual la ve, se obsesiona con ella. Ellos son de la corte oscura, son faes, pero existen dos cortes de faes. Está la corte oscura, que son ellos, que son por así decirlo los malos, y está la corte luminosa, que son las hadas, que yo creo que todo el mundo piensa como deberían ser las hadas, que son más luminosos. Y están en lugares diferentes. El hecho es que la corte luminosa puede ir a la tierra, al mundo humano, pero la corte oscura no. Entonces se empieza a ver un poco la interrelación de Mendas con Kali, que está todo el rato intentando matarla. Está obsesionado, por un lado matarla porque por otro lado se da cuenta que empieza a sentir cierta obsesión por ella, quiere tocarla, quiere sentirla y empieza a darse cuenta que se siente atraído por ella de una manera muy obsesiva y muy poco natural. El hecho es que él es un ser que solamente había nacido para odiar, para hacer cosas malas, y Kali le hace sentir otra serie de cosas. El hecho es por otro lado, Kali, como os digo, está todo el rato con ese vestido corto, casi todo el rato se le está viendo el culo a la pobre. Todo lo que le está pasando la intentan matar, una vez casi la matan y la consiguen resucitar. Y a partir de ahí entra en una vorágine, pues eso, de él intentando matarla, ella intentando salvarse. Ella va demostrando que es muy, muy inteligente, que ya no es tanta la fuerza física que tiene, pero es muy inteligente y empieza a... se va saliendo con la suya en todas las cosas que le van pasando. Y al final Mingas, por un lado, intentando deshacerse de ella y por otro lado, intentando crear expectación entre sus súbditos, entre sus aliados, pues decide plantearle tres retos a ella. Tres retos que a la vez es algo para el divertimento de la corteza y oscura y por otro lado, para que si ella consigue salir adelante y consigue salir viva de esos tres retos, podrá volver sana y salva al mundo humano. De eso va el libro. No os quiero contar más porque yo creo que os lo tenéis que leer. Lo que sí que os tengo que decir es, nada es lo que parece y es impresionante. O sea, por otro lado, es lo que ahora llaman romántasi, pero no es exactamente un romántasi, yo lo consideraría un poco más un dar romance. Hay una obsesión muy, muy profunda que empiezan a hacer en Mendax. Se ve la desesperación de Kali por todo, pero a la vez se empieza a sentir cierta atracción por Mendax, pero hay muchísimo más. El hecho de que Mendax debería casarse es un príncipe, su madre es la reina de esa corte oscura y él no puede ser rey hasta que no se case. Y él no se quiere casar porque en el momento que se case va a compartir sus poderes con la mujer con la que se case y no se quiere casar por ello. Además, cada vez que intenta entrarle una prometida, él se deshace de ella. ¿Cómo os digo? Espectacular, me ha enamorado, o sea, me ha obsesionado también. Quiero saber más sobre la historia, cómo continúa. El final es espectacular. No es para todo el mundo porque os lo estoy contando, pero hay momentos muy duros, las descripciones son muy, a veces muy, muy descriptivas. Y me gusta porque al inicio del libro la autora nos hace una breve nota y una advertencia. Quiero que disfrutes de este libro con cada ferida de tu ser. Quiero que escapes a un país de las hadas lleno de villanos, magia y diversión, pero solo siempre y cuando no pongas en riesgo tu salud mental. Ten en cuenta que esta historia trata temas que podrían herir la sensibilidad de quienes se adentren entre sus páginas. Entre otros cabe destacar la presencia de escenas explícitas de violencia, abuso, no solo físico sino también psíquico, secuestro, muerte, hospitalización, también escenas, no lo digo a ver si me van a cortar el vídeo, envenenamientos, referencias a enfermedades mentales, huesos y serpientes y muestras de lenguaje suez. Si decides seguir leyendo, se cruje los nudillos y se gira para mirarte desde una silla de escritorio enorme y siniestra. Entonces espero que disfrutes de la primera novela de la saga Passion Fire. La he disfrutado muchísimo. Seguro que voy a volver a leérmela y estoy deseando que aparezca el segundo tubo. Por favor, que no tarde mucho. Gracias. 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 Gracias.